Yo soy lo de las cales, yo soy el mejor de las cales, ahí verás, el mejor. No, yo tiene los pies mejor. Sí, es el mejor de las cales. Acho, madre, mira, mira, mira el signo si es un antefuego. Es que con tantos vídeos debes ir con esto. Ya sé, será. Va, ya le doy mucho. Oh my God! No, 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 no. Ok, no, no. Me puso sin mirar. ¿Te gano? ¿Te gano ya? Mira. Amigos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les cuento qué día es porque ni siquiera tengo una idea. Hoy es diciembre 22. Todavía no he dado el baño de la mañana. Pero ya hicimos el desayuno. Más bien hice el desayuno. Como pudieron ver, los nenes están jugando con Willito en la mesa. Tengo un reguero en esta casa. Pero esto es un reguero. Que esto, esto no es de Dios. Esto no es de Dios entonces. Tengo que limpiar. Mi cocina está. Pero un desastre. La sala está recogida, pero tengo que limpiarla. Mi cuarto, la escuelita está sucia y regada. Que no es lo mismo ni se escribe igual. Así que sí, voy a ponerme a eso. Y sí, nada, no sé qué contarles. El día de ayer no terminé el vlog. O más bien empecé, pero no lo pude terminar. Porque estoy teniendo problemas con la cámara. Que lo que lleva es un año. Y no sé qué es lo que está pasando. Ahora estoy utilizando una cámara profesional grande. Porque realmente no tengo problemas para editar. Grabo, grabo, grabo y grabo. Y cuando voy a meter los clips a la computadora y al editor, se frizan. Pierdo los clips. No sé qué está pasando. Entonces, pierde continuidad. Creo que me pasó en un vlog anterior. No sé si ustedes se dieron cuenta que yo estaba hablando y me quedé friza. Pero cuando edité no me di cuenta. Y lo tiré así. Me estoy tomando esto. Mi cuerpo lo necesitaba. Pues no les he contado. Pero Willito estuvo bien mal el día de ayer con dolor. Y hoy entonces se va a quedar aquí. También creo que no va a trabajar hoy tampoco. Y como les digo, tengo que recoger mi cuarto. Miren, les voy a enseñar. ¿Ven esa ropa que está allí? La tengo que doblar. Tengo un problema grave con la ropa. Ya yo se los he dicho. De verdad, eso es una confesión que yo no les había dado. Pero eso es mi realidad. Ya se acerca Navidad pronto. Ya se acerca Navidad. Falta muy poco. Y sí. Quiero dejar mi casa limpia. Tengo que limpiar los abanicos. Porque les he dicho que estamos durmiendo con los abanicos. No hemos prendido el aire ni nada. Pues porque es innecesario. O sea, está haciendo frío en la noche. Aunque ayer les confieso, me dio un poco de calor. Pero bueno. La cama está vestida, pero no me he bañado, no he hecho nada. Tengo que ponerme para los niños. Son las 11 y 44. Mi mamá salió un momentito. No sé ni para dónde. No me dijo, no me contó, no sé. Nada, es broma porque ya no me tiene que decir para dónde va. Pero, ¿qué les puedo contar? Ahora, amigos, que estamos ya cerca a Navidad. Y estoy emocionada. Porque aunque estas Navidades fueron un poquito difíciles. En el sentido de lo que pasó con María y el huracán, etc. Pues Dios nos ha bendecido grandemente. Y hemos podido comprarles los regalos de Navidad a mis hijos. Mis hijos, como ya les dije en un vlog anterior, no creen en Santa. Así que, pues, como quieren, mágico. Ellos están esperando el tiempo y todo eso. Yo no les inculco a ellos lo de Santa. Creo que eso es una decisión muy personal de cada uno. Obviamente, la chiquita sí me pregunta por lo que escucha y eso. Pero no es como que yo le digo, no, fulano no existe. Esto, no. Pero yo simplemente pensaba en la historia y ya. Pero no es como que se le inculque de una manera como la gente normal hace, ¿verdad? Pero nada, tengo mucho trabajo que hacer en casa. ¿Qué quiero hacer? No, no lo quiero hacer. Pero es tan bonito cuando tú estás en tu casa. Y tu casa está limpia, está recogida. Y huele a limpio. Ustedes me entienden. Entonces, siento que ahora mismo no estoy respirando aire limpio. Que exagera, ¿verdad? Pero es que sí, necesito limpiar mi casa. Porque imagínense, la casa no se limpia sola. Yo no tengo sirvienta. Ponganse a ver estos videos porque yo necesito facturar. Pero nada, obviamente esto es broma, amigos. A mí me gusta hacer las cosas de la casa, pero a veces es que uno no quiere hacer nada. Pero hoy me levanté con energía. Hoy me levanté con energía. Así que vamos a ver cómo transcurre el día de hoy. Así que nada, ustedes me acompañan. Cuéntenme si ya cuadraron todo lo de Navidad. Yo no sé a este punto. Yo no sé cuándo ustedes van a ver este vlog. Pero cuéntenme entonces cómo les fue en Navidad. ¿Qué hicieron? Ustedes cuéntenme que yo los leo. Así que nada, nos estaremos viendo. Me voy a dar un baño. Porque no es justo para mí, no es justo para abuelita, no es justo para ustedes. Que ustedes me vean en esta facha. No, no. No es justo. Así que me voy a bañar. Me voy a peinar. No, no me voy a peinar. Porque estamos a 22. Mañana a 23. So, planeo o planifico. Lavarme la cabeza mañana. Para que me cuajas un tratamiento bien chévere, bien chévere. Mañana me lavo. Y el 24, el 25 ya se supone que este pelo esté ready to go. Ready to go. Así que eso es lo que planifico. No, tampoco les conté. Pero el 24 nos vamos para casa de mi hermano. Así que ahí estaremos pasando nuestro primer año en su casita. Porque ellos se mudaron hace poco de aquí. Así que sí, ahí es que vamos, cariño. Nosotros nos arropamos con este cuirto. Así que yo lo que hago es que lo doblo y lo pongo en una esquinita por ahí por el closet. Yo hago un bollito, así. Y la pongo en el closet, como les dije. Es que cuando no se baña, hasta el semblante le cambia a uno. Ay, qué fresquito. Y cuando miro para el lado, ay, qué reguero. No, mentira. Ya fregué, pero no he guardado los trastes. Y me falta una, dos. Dos ollas y un sartén. Esto no termina. Esto no termina. Eh, miren amigos. Usted y yo tenemos que hablar algo muy importante. Yo sé que a usted le molestan los anuncios. Pero ya yo, ya yo, ya yo eso se los expliqué. Entrando en 2018, yo les prometo. Que los blogs van a seguir y los anuncios también, no mentira. Eh, y que voy a tratar de trabajar con los anuncios. Pero bueno, ya yo les dije, si ustedes no ven mis videos y no ven los anuncios, no puedo pagar a alguien que me ayude en esta casa. Son cinco. Yo tengo que buscar un lugar donde sacar dinero. Donde generar ingresos. No mentira, estoy hablando. Babán, voy a tratar de ponerles menos videos. O sea, menos anuncios. Tengo la traba, tengo la traba lengua. Como decía alguien que yo conozco. En vez de decir, tengo la lengua a trabar. Pero, sí. Tengo que ponerme para eso. Ya les dije, pójalo con calma para el 2018, en enero. Yo voy a bajar un poquito los anuncios. Pero amigos, solo un poquito. No los voy a quitar todos porque imagínense... ¿Usted me entiende? Y esto es basura. Que obviamente la voy a botar ya en unos minutos. Lo que pasa es... Lo que pasa es que yo tengo sasacón en la escuelita. Obviamente el sasacón de la cocina. Y esto, pues, estaba llena. Y estaba aprovechando para echar toda la basura que encontraba. Y que saqué de un clóset para botarla y para después cerrarla y botarla. Yo no sé ustedes, pero yo detesto. No me gusta. Pero ni un poquito. Que haya sasacón en el baño. Mi mamá tenía un sasacón en el baño. Y no era que el baño apestaba, pero... Ella me decía que ya la ponía que sí para papelitos, papelillos de oído, cosas así. Pero a mí me da asco. Es algo que no está en mí. Me da asco. Entonces, pues, yo no tengo sasacón en el baño. Ni lo voy a tener nunca. Me parece antihigiénico. Pero bueno, cada cual en su casa hace lo que le da la gana. Y usted le mete ahí papel sucio, toalla sanitaria, lo que usted quiera. Pero a mí, Zulimar Pinela, no me gusta el sasacón en el baño. O sea, no. Me da asco. No, no me gusta. Entonces, pues sí. No sé por qué les digo esto, pero... Me da asco. A mí no me gusta. Entonces, sí. Ay, Dios mío. Tengo que confesarles que estoy súper ansiosa por ver mi casa terminada. Y apenas han empezado. O sea, ni siquiera han empezado. Bonito tiene el material. O sea, tiene los bloques. Tiene... Creo que el cemento. Tiene varias cosas ahí. Y es que mi casa por fuera se ve tan fea. Está bien fea, amigo. Pero bien, bien fea. Y... Estoy loca que lo termine. O sea, que empiece. Estoy loca que empiece. Después de... Después de ir afuera. Creo que va el baño y la cocina o al revés. No lo sé. Y lo de la escuelita, que saben que hay un hueco ahí. Eso yo creo que va a estar así por un tiempo. Eso tampoco me da como que... Ay, quiero que lo terminen ya. Porque realmente... X, no importa. Pero... Estoy loca porque me termina esta casa. Porque, ¿verdad? Que no me gusta. Porque yo digo que aunque tu casa sea fea. Si tú la tienes pintadita y se ve limpia. Está súper bien. Pero es que esta casa no está pintada. Está bien fea, de verdad. Y se lo está fea. Entonces, pues, quiero que, abuelito, ya me la arregle. Pero es que después del huracán, pues, hay tantas cosas que se... Fueron de nuestras manos. Las rutinas. Él tiene mucho trabajo atrasado. Entonces, quiero pintar también. Tengo la pintura ahí, pero no me motivo a pintar. Por eso mismo. Porque tampoco tengo el mueble que quiero. Lo vi en la mueblería. Pero, ¿para qué lo voy a comprar? Si van a romper aquí, estas ventanas de aquí. Les voy a enseñar estas ventanas de aquí. Se van. Él va a subir todo esto en bloques. Creo que hasta aquí. Y aquí van a ver unas ventanas totalmente diferentes. Esa vereja de ahí se va. Y esta puerta no va a ir ahí. Está súper buena, así que obviamente no se va a botar. Se va a poner en esta. Donde esté este cuadro, más o menos. Ahí va a estar esa puerta. Y vamos a salir por ahí. Y ahí va a haber otra puerta. Entonces, en el lado de allá. Que es donde está durmiendo mi mamá. Van a ver las mismas ventanas que van a ver aquí. Y la cocina va a ser como que más para acá. La cocina es la más emocionada que me tiene. Así que, nada. Simplemente hay que tener paciencia. Todo con calma. Relax. Pero, pues. Pero ya, poco a poco. Porque yo le dije a mi esposa. O sea, compramos un mueble aquí. ¿Tú te imaginas que compramos un mueble aquí? El que yo quiero. Y cuando empiecen la construcción de aquí. Eso va a ser un polvero. Se van a dañar los muebles. Cuando roncan la pared de la cocina. Eso también. Y va a ser un desastre. Así que, nada. Usted me va a acompañar. Realmente yo les voy a grabar absolutamente todo. Pero, sí. Quería decirles que estaba un poquito desesperada. ¿Y quién es la consentida de la casa? ¿Quién es? Yadeli, cogeme esa chancleta de ahí. Bótamela, mami. En la funda que está en el pasillo. Gracias. ¿Quién es la consentida? ¿Quién es? Cuéntame, mami. Cuéntame, mamita. Mírame. Cookie. Cookie. Mira, ahí hay un juguete tuyo. Una bolita ahí de yo no sé qué. Yadeli. Yadeli. Te estoy hablando. Recoge la bolita. Cookie. Venga. ¿Qué fue, mamita? ¿Qué pasó? Que tú eres la nena de la casa. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, mami? Mira. Ya. Yo no sé por qué ella tiene estas tetas así. Ella nunca ha tenido un bebé. No entiendo. Entendí. Aquí está la comida de Willito. Mira, le compré porque le gusta de steak. Le compré de carne. Y le compré de pollo. ¡Pollo! Como yo complaco a mi negro, ¿eh? Y bueno, tengo aquí unos pollos. Estos pollos, ¿qué les cuento? ¿Qué les digo? Yo las tengo en funditas porque yo compro el paquete familiar. Entonces, como no uso todo el paquete, siempre me sobran dos caderitas o tres caderas. Y como pueden ver, yo las tengo adobadas. Y cuando me pasa eso, o las desfrizo o hago lo que estoy haciendo ahora. Que voy a hacer un pollo, creo que guisado. No sé. No estoy segura. Me parece que eso es lo que voy a hacer. Porque no hay que esperar a que se desfrize. Más fácil. Y mejor. Y pues ven que está, mmm, adobada. Entonces, pues, eso es lo que creo que voy a hacer. Y esto, ¿qué es esto? Ah, esto es una sola, yo creo. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete caderitas. Y pues voy a hacer ahora pollo guisado. Guisado. No. ¿Qué? ¿Qué? No, no. Pepe. Entonces, cuando tengo prisa o no quiero como que chavarme mucho en la cocina, lo que hago es esto. Ya yo piqué. Ay, se me cayó un canto de va. Esto es lo que hago, básicamente. Cuando tengo prisa o no quiero como que chavarme mucho. Que ya les he dicho varias veces que son pocos los días. Porque a mí me gusta cocinar. Esto es perejín. Cubito en polvo. Que bueno, ya sé que no es el más saludable, pero... Es el que uso. Como dos cucharaditas, más o menos. Porque el pollo está adobado. Dos cucharadas de sofrito. Y una cucharada de ajo. Ah, la que yo quería. ¿Qué les cuento? Aquí estoy... Recogiendo y... Limpiando. No me faltaba herreres, pero es lo bonísimo que voy a hacer. Voy a pasarle un paño. Dios mío, a mi coqueta. Que está... Tiene polvo. Y... Ay, también. Una como que no termina aquí, señores. Una como que nunca termina, señores. Qué loco que es. Nada, ya doblé la ropa. Es que se veía tanta ahí. Pero realmente... O sea, miren, corillo. No es tanta nada. Este es ropa interior. Este es una pijama. Este también. O sea, no es mucho. No es mucho. Pareciera ser mucho. Cuando está así como que amontonada. Pero no, no lo es. Entonces, sí. Aquí tengo mis utensilios que estaba... Sacándome las cejas. Limpiándome las uñitas de los pies. Y me las voy a pintar. Yo soy al revés de muchas mujeres. Hay mujeres que... Como que si... Es el 25 de diciembre. El 24 que van a salir. El mismo 23 se hacen las uñas. Se hacen el pelo. No, yo no. Yo como conozco ya mi forma de trabajar aquí en mi casa. Yo lo que hago es que, por ejemplo, si tengo... El 24 yo sé que voy a salir. Pues ya desde días antes. Como les dije, me voy a lavar el pelo mañana. Porque recién lavado el pelo rizo. Por lo menos el mío no se mantiene bonito. Entonces, pues ya hoy me limpié las uñas. Me hice una buena pedicura. Que me había hecho una hace poco también. Pero es que necesitaba mis pies. Necesitaban limpieza. Y necesitaban esto... ¿Cómo se dice? Un buen cuidado. Entonces, me voy a pintar las uñas. Yo soy bien fan del rojo. De los colores así como que oscuritos. Pero... Siento que me duran menos. Entonces, me las voy a pintar de un color más claro. Cuestión de que se vean limpias y se vean bonitas, delicadas. Y pues el esmalte me dure más. Porque siento que cuando me las pinto muy oscuro me duran menos porque se escascaran y... Ustedes saben. ¿Qué? ¿Vete a ti la papá? Tiene que ir al baño. A ver con el baño. Déjenme resolver eso. ¡Wow! Yo sé que sí. ¿Quieres mochir? Yo sé que sí. ¿Quieres mochir? ¿Quieres mochir? ¿Quieres mochir? ¿Qué? No sé. No sé si la huele a la dura, no tiene sabor. Si tiene hambre lo que... ¡Siento! 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 Tiene las gafas marcadas, los lentes. Yo, que Dios. Hay que recortarse. Tu papá los va a recortar creo que el 23, no sé, 24. No sé si la huele a la dura. No sé si la huele a la dura. ¿En serio? ¡Siento! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Todo el tiempo! ¡No sé si la huele a la dura. ¿Qué? Tú le llame unas medias ahí, pero... Es que tú te crees que es fiesta. Ah! Esos están estos nuevos. No son nuevos. Cochino. Este es mi novio. Está peludo, pero es mi novio. Sí, es tu novio. ¿Ah? No sé si es tu novio. ¡Ah, no! ¿De quién? Soy tu amante. ¿También? ¿Pero y por qué tanto perfume? Bueno, y te lo ponen en el perfume porque cuando salgo afuera yo soy una figura pública y las personas se metieran encima y te ponen en el perfume y todas las metieran encima Oye, se les huele rico porque estás ready para cualquier cosa Ajá, las gafitas ahora Vamos buscando los audífonos ¿Pero los audífonos para qué? Sí, porque ahora yo salgo con música de apuesta ¿No sabes? Y por si me llevan guiando pues ¿Cuánto fue que costaron? Yo quiero uno No, 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 no me gustan La verdad que se oyen súper bien ¿Dónde están las gafas? ¿Los clóset se cierran solo? Bueno, amigo, nos vamos Sí, nos vamos Él sale y no me invita No, sí Las gafas de 10 pesos Sí, de 10 pesitos El que sabe, sabe Mira El que sabe que es eso Sabe que hay gafas en esto Es de Cheyna Town ¿Ok? Sí, Cheyna Town No tiene esto Esto que está aquí Ay, ya Cheyna Town no lo tiene ¿Ya? Este es un gordo fino No, usted no tiene cualquier cosa No, no, no tiene cualquier cosa No, 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 no él se lo cree ustedes saben que me he olvidado echarle la salsa de tomate al pollo aquí se me olvidó profesor jirafale voy a cada vez que yo uso una lata por ejemplo, sal de habichuelas sal de salsa, de lo que sea yo lo enjuago y después la echo en la basura porque por las moscas y eso ya lo hago como automático el papel le regalo, ¿pa' cuándo? ¿pa' cuándo? ¿y cómo voy a envolver los regalos? entonces esa es la situación el pollo ya casi está aquí ¿y cómo era? así así Y si afuera. ¿Qué? ¿Qué fue, mami? Voy a dar un paseíto. A ver. Saca la mano. Salte aquí. Espérate más. Así mismo es, Adián. Está rebe. Ah. Así. No lo subes. Y aquí. Ahora falta. ¿Qué fue, Nacho? Lindo. ¿Y dónde está la correíta? Sé lo que te diría, papá. Así. Ayer tú no lo tenías. Sí. Yo le compré uno nuevo. Mira aquí. Y a Adián les voy ahora. Eh. Y tienes que tener cuidado. No la vayas a soltar. No es muy cortita. ¿O no? Cuando termine, acuérdate que tienes que... Y bueno, Wirito se fue. Y a Adián se fue a darle una vueltita a Kuki por la organización. Y qué más. Entonces, yo voy a empezar a recoger en mi escuelita porque tengo un reguero de madre. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? Les voy a enseñar ahora. Eh. También quería decirles que quiero comprar unos zapatitos a Kuki. Porque Kuki es una perra que vive adentro, literalmente. Ahora. Entonces, siento que cuando se va para afuera, como que me suben las bacterias y venden unas botitas, que es para los perritos. Y sí, eso es lo que quiero hacer. Entonces, las voy a ordenar por internet. Porque las estaba viendo ahorita cuando les estaba blogueando a costa de la cama. Bueno, pues nada, estoy recogiendo, estoy botando. Y no termina. Miren el reguero que tengo en el escritorio. Y el reguero que tengo en esta mesa. Esta funda lleva, sin mentirles, como dos semanas ahí. Con toallas, cortinas y cosas que se supone que yo guarde y no acabo de guardar. Una vacancia y una cosa que yo no entendí. Esta caja la quiero sacar de ahí porque me molesta. Me tiene bastante molestita ahí donde está. Y tengo que barrer, mapear mi casa. Voy a ello. Pero primero voy a empezar a editar un blog porque tengo un blog. O sea, no tengo ni un solo blog para el canal para el día de mañana. Y eso no puede ser porque estamos subiendo videoblogs diarios. Entonces, voy a eso. Y mientras eso renderiza, entonces voy terminando lo de la casa. Ya puse el arroz blanco. O sea, yo soy así. Yo soy una mujer que yo produzco. ¿Estás cansada, Kuki? Te llevaron a pasear. Entonces, se me ha antojado un agua de limón. Bien fría. ¿Dónde hay agua? No me digas que no hay agua. Todo está frizado. Miren, yo congelo esto. Le echo agua. Y lo congelo. No hay nada mejor que esto. No hay comparación. Amigos, acabo de salir de K-Mart. Ay, déjenme montarme. Realmente, los tapé, los tapé. No compré nada. Vine a buscar papel de regalo porque tengo muchos regalos en casa y no he podido envolverlos. Vine sola. Así que, como pueden ver, estoy sola. Cociné, o sea, terminé de cocinar. Llegó Willito y me fui. Tengo hambre. Voy a ver si consigo algo por ahí para picar esto porque no quiero dejar la comida de casa, obviamente. Así que, nada, estaba mirando este... Déjenme... Ahora qué. Ay, no me puse el cinturón. Espérense. Espérense un momento. Espérense un momento. Espérense un momento. Pues, la cosa va de esta forma. Vine a buscar papel de regalo, pero tengo que decirles que me falta un regalo que quiero hacer. Y que no he podido hacer porque no lo he encontrado. No sé qué regalarle a esa persona. Entonces, en esa ayuntiva. Y volví a ver los piques. Dios mío, yo quiero esos piques en mi vida. Y, de hecho, hay otra marca de otros piques. Yo soy loca. Esto, yo los quería comprar los dos. O sea, serían en total como unos 20 botellones o 18, no me acuerdo. Porque el otro era... Los paquetitos eran más pequeños. Pero a mí me encanta el pique. El mejor regalo... O sea, uno de los mejores regalos que usted me puede hacer a mí es regalarme un buen pique. Pero un buen pique que tenga sabor. O sea, que pique, pero que tenga un buen sabor. Porque hay personas que les gusta simplemente la sensación de pique y ya. No, no, no. A mí me gusta que si tú me vas a dar un pique tenga un saborcito rico. Como que sea adictivo. Sabes, el masoquismo envuelto. Entonces, voy a ir a otra tienda. A ver si encuentro lo que estoy buscando. Si no encuentro lo que estoy buscando en esta tienda, voy a ir a Walmart. Porque definitivamente, o sea, no voy a seguir dando vueltas. La idea era que fuera, pues, bastante rápido. Es que más les iba a comentar nada. Eso era lo que iba a comprar. Dios mío. Para allá estaba bien soleado. No sé si la cámara lo logró esto... Captar. Pero para allá estaba súper soleado. Y para esta área... Súper nublado. No entendí. Me quedé bruta. Pero bueno, voy a ir a salas. No les voy a grabar ahí. Porque, o sea, es en serio. Durante esta semana he ido varias veces. Y es como que más de lo mismo. Total, esa tienda. No hay nada lindo que bloguear. Porque eso es un reguero lo que hay ahí. Que si no fuera por los especiales, ¿qué hay? Yo le compraba allá, Dielis, ropa a un dólar, amigo. Usted sabe lo que es eso. Y obviamente no es ropa usada. Es ropa buena. Esto, como todo, siempre hay cosas que no valen la pena, amigos. Pero, ¿usted sabe lo que es que yo le compro un jogger a mi hijo? A mi hija, perdón. Por un dólar. Una t-shirt Puma. Marca Puma. Me costó 2.99. O sea, no. No, no me importa que me digan macetas. A mí me encanta ir a esas tiendas de pobres. Las tiendas de pobres a mí me encantan. Y digo tiendas de pobres porque así es que le dicen a Mesalbe, a Falas, a Rainbow, a Grand Store, a Capri. Todas esas tiendas de Puerto Rico que venden bien barato. Y yo soy teen de comprar cosas a dólar. Pues sí. Julito viene y él no encuentra nada. Pero yo vengo. O viene mi mamá. Ja, mi mamá es dica en la dura buscando especiales. Y yo he aprendido de ella. Así que nada, voy a ver si aquí encuentro lo que estoy buscando. Más un regalito que me hace falta. Y después, pues, a ver si consigo algo por ahí que yo pueda picar para comerme. Hay una señora que me está mirando porque me está viendo blogueando. Tú sabes cómo es esto. Amigos, ya salí de la tienda y conseguí por fin el regalito. Pero, quería comentarles también. Yo sé que yo no les cuento muchas cosas de mi vida personal porque, como les digo, a veces por respeto a las demás personas. No es ni siquiera porque a mí me importa. Porque por mí, les digo todo. Pero por respeto a verdad a las personas. Pero esto es algo que tengo que contarles. Mi papá es policía. Ustedes saben, él tiene una mala costumbre y es que no contesta el teléfono. Si él no lo tiene registrado en su celular. Él, obviamente, no está casado con mi mamá. Se divorciaron. Entonces, aunque nosotros no somos nenes pequeños, mi mamá no tiene que llamarlo a él para nada. Pero yo sí. Mi hermano sí, aunque somos unos manganzones ya. Y si tenemos una emergencia en la calle. Si pasara que yo tengo una emergencia en la calle. Y yo llamo a mi papá de un número desconocido y no me contesta. Pero se voy a contar que estoy en chismas. Estoy bien molesta con él. De hecho, llevo como dos días que no le hablo. Y él y yo siempre tenemos una comunicación súper extremadamente grande. Pero me molesta. Estoy bien molesta. Porque yo pienso que aunque sea tu celular. ¿Para qué tú pagas un celular? No es nada más que para recibir estas llamadas que tú tengas en tu celular. Y yo entiendo que la gente hace lo que quiera con su teléfono. Pero yo lo estaba llamando del teléfono de mi casa. Que creo que no les había comentado que nosotros siempre tuvimos teléfono en la casa. Siempre tuvimos línea de teléfono pero nunca poníamos el teléfono. Nunca lo usábamos. Y compré recientemente un teléfono inalámbrico. Y lo llamé de ahí. Más de diez veces. Les puedo decir que más de diez veces. Y no me respondió ni una sola llamada. Y si hubiera sido una emergencia. Si hubiera sido que yo estoy en la calle y yo no necesito comunicarme con él. Ay, como me dijo alguien mi hermano. Pues llamas al 911. Ok, pero esa no es la idea. Porque cuando tienes una emergencia. Ok, tú llamaste al 911. Chévere, fine. Yo lo sé. Pero tú llamas. Siempre tú terminas llamando al primer familiar. No sé, a uno de tus familiares más cercanos. Ese día a mí me dio coraje. Y como que alejaba de frustración. Porque yo decía. Si yo estuviera llamando a mi papá para una emergencia. Para despedirme. Qué sé yo. No, y él nunca contestó. Y no vengan a estar justificándolo. Ok. No vengan a justificarlo. Porque no es la primera vez. No es la primera vez. Ok. Es verdad lo que es llegar a la tienda. Y conseguir un parking. Justamente al frente. De la tienda. No voy a ni creer. Yo aquí estoy hasta mal estacionada creo. Pero aquí me voy a quedar. Y no me importa. Aquí me voy a quedar. Dejame enderezar el LED. Un poquito. Aquí. Contenta. Lo siento pero la persona a la que llamó tiene un buzón que no ha sido registrado todavía. Siempre. Esto es lo que está pasando ahora mismo. No le puedo enseñar más porque no me interesa que vean los regalos. No, realmente es que ella y él después los ve y no. Porque él a veces ve los bloques. No le puedo correr esa tienda. Tiene que hacer un pito que no hace nada a él, ¿verdad? No. Se no ha habido luz. No ha habido luz y tiempo. Exacto. Exacto. Ese es el regalito de... De Omar. De Julio. De Julio Omar. Por cierto, me acordé de Omar. Sí. Está bonito ese forro por ese precio. Ese es papel. Está lindo, lindo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Yo lo quería más corto. No, pero tampoco así. Ángel, el resto del pelo que sobró. Me faltó una pelucada. Qué bonito. Sí, te quedas muy bien. Tu madre se queda con una paver cuánto aguanta de hoy. Porque me quiero pintar el pelo. Que amarrona la... Ella lo tiene, le va a dar bien. Compré estas galletas en Walgreens. Estas son las galletas más malas que tú te puedes comer. Porque tiene un aftertaste horrible. De hecho, no sé ni con qué lo endulzan. Voy a verificar. No tienen azúcar, obviamente. Pues es horrible. No saben buenas. Con las otras galletas que yo compro, no sé qué es el sabor. Esto, ese aftertaste. Ustedes me entienden como que... Uy, súper amargo. No, no es bueno. No se las recomiendo. No me acuerdo cuánto me costaron. Creo que fue un dólar. Pero no, no vale la pena. Amigos, buenas noches. Tengo un problema que tengo que dialogar con ustedes. Porque no sé qué hacer. A mí no me gustan los gatos adentro. No, ok, déjame aclarar. No es que no me gusten. No me gustan por una razón. Porque me dan alergia. Y a mis nenes también. Mis nenes son asmáticos. Yo también soy asmática. Pero en este momento tenemos una situación con la gata. Ustedes se acuerdan que teníamos dos gatos. Que es Nacho, el gato blanco y amarillito. Y Sassin, que es la hija de la otra gata que había dado a luz. No, que parió. No me acuerdo. Una gata y un gato. Esa gata había dado a luz después del huracán María. Yo nunca me enteré que estaba preñada. Porque ella es una gata pequeña. Y solamente había luz o parió a un bebé. Ahora salió embarazada o salió preñada. Que es la palabra correcta cuando no se refiere a los animales. Y tengo un problema. Nos mudamos y ella no se acostumbra. Como vivimos en la misma urbanización. Ella coge y se me va. O sea, yo la traigo por ejemplo hoy. Y se pasa todo el día, toda la noche en la casa. Y ya de ratito coge para la otra casa. Porque ella no duerme adentro. Wilito. No le simpatiza que ella ni ninguno de los gatos esté adentro. Pero entonces, tenemos un problema. Porque ella está preñada. Está súper barrigona. Está a punto de parir. Porque ya yo la conozco. Ella es un cuero. Esa gata es un fleje. Esto. Que por cierto. Después de esta barriga. La voy a operar porque es como que demasiado. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahora mismo literal. Tengo la gata escondida dentro de la casa. Y yo se relajo con mi mamá. Porque está adentro. O sea, está adentro escondida. Rogándole a Dios que Wilito no se levante. Porque tan pronto él se levante. No es que él empiece a pelear y... Y le da o la maltrata. No. Pero sí la saca para afuera. Entonces yo le digo. Mira, mijo. Ella está preñada. Hay que tratarla con amor. Pero yo sé que no es tanto. Ni por el animal. O sea, es porque somos asmáticos. Y pues a él no le gustan los pelos. A mí tampoco me gustan los pelos. Porque por más limpio que tú seas. Si tú tienes un gato adentro. Siempre, siempre en las paredes. O en algún lugar. En la mesa. En algún lado. Mueble que él se atreve. Por más que lo peine. Siempre va a botar pelo. Entonces. Eso es un problema. Bien serio. No sé qué hacer. A ver. No está adentro. No sé qué voy a hacer. De verdad. Está llorando. Está como nerviosa. Buscando. Recobre. Coger la casa como si fuera a parir. No creo que hoy. Pero creo que se acerca. Ya el día. Y me da miedo. Me da mucho miedo. Que ya se me vaya. Que vaya para ir en otro lugar. No sé. De verdad. Me da mucho. Mucho miedo. Pues obviamente porque es mi gata. Yo la quiero. O sea. Hello. Pero. No sé qué voy a hacer. Ya les contaré. Qué pasará. Me sugieren algo. Les ha pasado. Qué puedo hacer. Traté de meterla en una caja. Pero como todavía no está. A punto de parir ni nada. Pues no. No sé. Yo estoy bien nerviosa. Porque no quiero que se me vaya. Porque les digo que ya la he buscado. Desde que nos mudamos hasta el día de hoy. Como siete veces. Ya que he tenido que ir para allá a buscarla. Llamarla como una demente. Para buscarla. Porque o sea. No aparece. Pero bueno. Ya les contaré. Qué pasará. Son las. Dios mío. Mi computadora dice. Las seis y cuarenta y dos de la mañana. Yeah. Voy. Son las doce y ocho. Según este teléfono que está aquí. Que fue el que compré para la casa. Son las doce de la medianoche. Y ya. Ya se acabó este vlog. Quiero darles las gracias por estar aquí. Yo les doy muchas gracias siempre a ustedes. Pero. Pues. Yo se los doy. Se los digo de mi corazón. Estoy muy agradecida. Y les agradezco. Por la acogida. Que han tenido los vlogs. Realmente. Por tanto cariño. Con tanto amor. Así que. Nada. Yo los voy a dejar. Recuerden que los quiero mucho. Que les mando un abrazo. Y que no se olviden suscribirse. Y darle like. Comparte. Para que esta familia. Siga creciendo. Porque la idea es que. Crezcamos cada vez más. Así que. Sí. Muy importante. Que te suscribas. Ya te lo dije. ¿Verdad? Pero nada. Los voy a dejar. Los quiero mucho. Nos estamos viendo. En un próximo video. Bye bye.